Con honor a Antonio es nuestro himno, honrando a San Luis con sagra en oración. Somos jóvenes y adultos del mañana, en la fuente del saber guiados por Dios. En la fuente del saber guiados por Dios, nuestro claustro se ilumina por las noches, con destello diófanos en la razón. El amor, la ciencia, la perseverancia, nuestro lema llevamos con devoción. Me consagro en lealtad frente al progreso, estudiando para metas alcanzar. Vamos jóvenes y adultos noche y día, estudiantes convocamos a triunfar. Con honor entonemos nuestro himno, honrando a San Luis con sagra en oración. Somos jóvenes y adultos del mañana, en la fuente del saber guiados por Dios. En la fuente del saber guiados por Dios, nuestro claustro se ilumina por las noches, con destello diófanos en la razón. El amor, la ciencia, la perseverancia, nuestro lema llevamos con devoción. Me consagro en lealtad frente al progreso, estudiando para metas alcanzar. Vamos jóvenes y adultos noche y día, estudiantes convocamos a triunfar. San Luis Gonzaga hoy te invita a triunfar.